Rubén, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo van las cosas? Pues ahí van, no hay mucho avance, pero pues están los compañeros firmes y dispuestos a lo que venga para lograr lo que estamos pidiendo. Me llama la atención que están orientando la protesta hacia el gobierno federal. El gobierno del estado, ¿qué papel está jugando en esto? Pues miren, nosotros lo que estamos haciendo es respaldarnos las solicitudes del gobernador. Como se lo comentamos, la semana pasada que fuimos ahí, que nos hizo favor de recibirlos en su espacio, el gobierno del estado hizo la solicitud, el propio gobernador la hizo y es decisión del gobierno federal no atendernos, ni siquiera a pesar de que es el gobernador el que está solicitando la audiencia. ¿Ustedes se estarían pidiendo que fuese con recurso público del gobierno federal que se les cubrieran todos estos faltantes? Pues mire, yo creo que tenemos que empezar primero de abajo hacia arriba. Primero que el gobierno federal diga cuánto le va a poner. Bueno, de entrada no es únicamente lo del sorbo. Lo del sorbo es una parte que es yo creo que la más complicada porque se tienen que sacar recursos extraordinarios. Pero también estamos solicitando todos los incentivos a la comercialización, que los productores ya son dueños de esos dineros, pero que desgraciadamente no han sido dispersados. No se los entregan. Y suman alrededor de 180 millones de pesos. ¿Por qué ese retraso en dineros que ya habían sido pactados? ¿Usted es lo de la cebada y otras cuestiones, verdad? De maíz, cebada, trigo, sorbo. O sea, ¿eso ya no tiene problema de negociación? Hay acuerdos, pero el dinero no llega. Ni siquiera es acuerdo de nosotros. Es un programa federal. Ellos mismos sustipulan cómo van a venir los recursos. Salen los avisos, pero el dinero no llega. Y es básicamente por la... ¿Qué explicación les dan, Rubén? ¿Perdón? ¿Qué explicación les dan? Que no hay dinero. Que por la baja del precio en el petróleo, la tarjeta del gobierno no tiene. Ok. Suficiencia presupuestal y por eso no nos pueden pagar. ¿Qué va a pasar con la protesta? ¿Qué van a hacer? ¿Hasta dónde van a llegar? Mire, ahorita estamos... Nosotros aquí tomando dependencias. Ya subimos desde el martes pasado. ¿Bloquearon a Cerca en este momento? A Cerca y Zagarpa. Zagarpa en Celaya, así es. Están en... A Cerca tienen hasta las 2 de la tarde para abandonar las instalaciones y ya estaríamos tomando otros control de ellas. Y si en el supuesto que no nos resuelvan hoy, mañana ya empezarán a salir los compañeros en tractores. Por eso no trajimos a toda la gente, porque cada quien en su municipio se va a empezar a protestar en las carreteras federales. ¿Van a bloquear carreteras? Vamos a ver qué hacemos. Por lo pronto los tractores van a... Sería bueno que avisaran, sobre todo, para no perjudicar a terceros, ¿no? Se entiende la protesta, pero también... Siempre se puede... Yo a todos los medios, que yo les pido por medio de ustedes que ofrecemos una disculpa a la ciudadanía, pero estamos demostrando que si no es por esa vía, el gobierno no nos atiende. Y de verdad que buscamos la forma de enriquecer menos... ¿Cómo están viendo ustedes, por ejemplo, que los organizadores de la expo agroalimentaria, Piero Zaratini, le pidan al gobierno 50 millones de pesos de subsidio para cambiarse de lugar? Cuando, bueno, pues este es un evento que al parecer es más bien privado, ¿no? Sí, imagínense, hay una declaración del señor secretario de Salud Zaveda que dice que no tenemos por qué manifestarnos en un evento privado. Pero le piden dinero al gobierno. Exactamente, donde... Y la realidad es esa, don Arnoldo. Los grandes productores se les va de gran recurso, la gran parte del presupuesto, y al pequeño productor nos pone muchas trabas para no darnos. Y esos son los que menos recibimos. Como allá arriba están los amigos de los mismos funcionarios, es por eso que reciben más presupuesto. Es una burla, la verdad, lo que hacen con nosotros. Muy bien. Bueno, estaremos atentos a lo que hagan el día de mañana, también si se da el diálogo con las instancias federales. Y te agradecemos mucho que nos expliques, Rubén. A ustedes muchísimas gracias, don Arnoldo. Estamos en comunicación. Que pase un buen día. Buenas tardes. Bueno, peligro de toma de carreteras mañana. Habrá que estar muy atentos, porque luego cuando ocurre esto, los productores se movilizan en varias carreteras del Estado y llegan a provocar verdaderos caos o verdadero caos vial. En otros temas.